La sesión mediúmnica de conexión en formato de entrevista Al espíritu de Jester Bennington Jester Bennington fue muy conocido por ser el vocalista de Linkin Park Una banda de rock alternativo bastante importante en Estados Unidos y en el mundo Jester no solamente fue el vocalista de la banda Linkin Park También fue el vocalista principal de otras bandas como Great Days, Dead by Sunrise y Storm Temple Pilots Esta persona ganó prominencia por primera vez como vocalista tras el lanzamiento del álbum debut de Linkin Park Que se llamó Hybrid Theory, lanzado en el año 2000 Este álbum fue un éxito comercial impresionante No solamente fue certificado diamante por la Recording Industry Association of America en el año 2005 Sino que tuvo mucha rotación en todos los medios de radio de aquel tiempo Y fue objeto de muchas premiaciones y apoyos por los medios mainstream Este álbum se convirtió en el álbum debut de una banda para una banda más vendido de la década Así como uno de los pocos álbumes en todo el mundo en lograr ser un fenómeno de superventas Los siguientes álbumes que grabó Jester con Linkin Park desde Meteora en el año 2003 hasta One More Light en el 2017 Continuaron esa tendencia de éxito con la banda Más adelante Bennington formó su propia banda, Dead by Sunrise Como un proyecto paralelo en el año 2005 El álbum debut se llamó Out of Ages y fue lanzado el 13 de octubre del año 2009 También se convirtió en el cantante principal de Stone Temple Pilots en el año 2013 Para lanzar la obra extendida High Rise Esto fue el 8 de octubre del año 2013 a través de su propio sello discográfico Pero en el 2015 abandonó el proyecto para centrarse únicamente en Linkin Park Jester como actor apareció en películas como Crank, Crank High Voltage y Saw 3D La famosa película de slasher y de terror que tanto gustó entre muchos de nosotros, incluyéndome a mí Bennington luchó contra la depresión y el abuso de sustancias durante la mayor parte de su vida Desde su niñez, de hecho El 20 de julio del año 2017 fue encontrado muerto en su casa en California Su muerte fue declarada suicidio por ahorgamiento La famosa revista Heat Prater colocó a Bennington en el puesto 46 de su lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos También ha sido acreditado por varias publicaciones como uno de los mejores vocalistas de rock de su generación Escribiendo para Billboard, Dan Weiss declaró que Bennington se volvió universalmente número Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones Para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles Plata, oro, diamante y todopoderoso Para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu Me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com Ahora trabajo solo y sin intermediarios Soy carolinus, bienvenidos, los amo mucho Disfruten de la entrevista al espíritu de Chester Bennington Y recuerden que juntos es mejor Hasta siempre Muy bien carolinus, entonces vamos a empezar Por aquí te dejo la foto del gran Chester Bennington Así que, todo tuyo Correcto Sí, 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 sí Hola, buenas noches, ¿con quién nos comunicamos? Yo no puedo respirar, no puedo respirar ¿Cómo estás? No puedo respirar ¿Cómo te llamas? Tú sabes quién soy Todo el mundo sabe quién soy Identifícate Quítame la soga Que no puedo respirar ¿Quién te puso la soga? Yo mismo Pero estoy arrepentido, quítamela Quítamela y no me la puedo quitar Creo que ya es un poco tarde, Chester Quítamela Quítamela, por favor Que no me la de Ya es un poco tarde No puedo respirar No puedo Se me dificulta respirar ¿Quién eres tú? ¿Por qué decidiste colocarte la soga y arrepentirte? Pensé que estabas seguro Yo creí que estaba seguro Pero después no No, no Mis chicos ¿Dónde están mis chicos? ¿Dónde están mis chicos? Ellos están bien Pero lejos de ti Talinda Talinda también está bien Pero lejos de ti ¿Por qué decidiste ponerte la soga? Cuéntame un poquito Porque no quería seguir viviendo Pero no puede dejar respirar Quítamela No me deja respirar Ya, tranquilo Te la voy a aflojar un poco Pero me cuentas No me deja respirar ¿Por qué no quería seguir viviendo? Me parece que tenías una buena vida, ¿no? No quería No quería Nada tenía sentido Nada Nada tenía sentido Pero después El dolor El no poder respirar La angustia No puedo Tómela Quítamela 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 Si tu esposa Galtalinda no te amaba Tus hijos no te esperaban en casa ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste el sentido? Yo los amo Yo los amo Yo los amo Yo los amo Pero no Es más fuerte Es más fuerte el vacío Que Que el amor El vacío es más fuerte Quítamelo Quítame la soga Bueno Abre los ojos del medio Quítame la soga Quítame la soga Abre los ojos del medio Vas a ver un túnel Quiero que suavemente Te acerques hacia él La luz La luz Acércate a él Deja que te abrace Hay tanta gente aquí Hay tantas personas aquí Mucha gente No me quiero Siga adelante No lo hagas Deja que el túnel Te absorba Deja que te abrace Y deja que Todos esos viejos amigos Te reciban Hay ángeles blancos En todas partes Sí Te ganaste muchos Muchos en todas partes Hay tanta paz Hay tanto amor Mucho amor Ya no siento el vacío Hola señor Soy el tetán Chester Chester Qué rápido te integraste Amigo Está en el proceso De aceptación El rol Pero aquí estoy disponible Ya no hay barrera Entre ustedes y yo Bueno Chester Hablas a través de Carolinus Y tu parte encarnada Parece que no estaba Muy seguro De Querer ponerse la soga Pero se la puso Pero se la puso Sí Es correcto Se la puso Pero Eso no es Nada regular Nada nuevo Todas nuestras partes Encarnadas En su gran mayoría Por muy Por muchos impulsos suicidas Que tengan Siempre en el último minuto Sí Sí Siempre en el último segundo Cuando ya sienten La agonía de la muerte Cuando ya sentimos Que se nos está yendo La vida Que no podemos respirar Siempre nos arrepentimos Pero eso no lo vemos En vida Sino solamente En ese punto De no retorno Es en ese momento Que queremos Dar el paso atrás Pero Ya es imposible Esto casi no ocurre En los suicidios Por armas de fuego Cuando la muerte Es instantánea Por lo general Es en este tipo De De fallecimientos Donde la muerte Es larga Agónica Terrible Y dolorosa Y asfixiante Correcto Chester ¿Qué tanto sabes De tu parte encarnada Que se está integrando Ahora para hacerte Algunas preguntas? Intenta Algunas preguntas Bueno Dios Y en el camino Lo sabrás Ok ¿De dónde viene Ese vacío Que lo llevó A A cometer Este Porque parece Que tuviera Una vida feliz Una hermosa esposa Unos niños Que lo esperaban En casa Una carrera exitosa Talento Que pudo haber estado mal Cuando el engrama Es prenatal Candado Puedes tener La vida más perfecta Que quieras Es irrelevante Cuando se activa El engrama Y se dramatiza No hay nada que hacer Créeme Que hay muchas vidas De repetición Donde el engrama No se activó Siempre Tiene que haber Un momento adecuado Donde se activa Y se dramatiza Un momento adecuado En la línea de tiempo De la vida del rol Donde eso sucede Y no hay nada que hacer Cuando eso pasa Puedes estar en tratamiento Médico Quizás lo controlen Pero una vez Se activa el engrama Es muy difícil Pararlo inevitable La clave está En borrar el engrama Mucho antes De que se dramatice Cuando es Este Cuando existen Estos tipos De tendencias Y el engrama Prenatal Candado Existe ¿Tu familia Cercana A tu esposa Sabían De esa depresión Que sufrías Tú En vida Solo las personas Más cercanas A mi lo sabía ¿Qué tan preocupada Se encontraba Tu esposa Tan linda De tu depresión Lo suficiente Como para estar Estar muy alterada Conmigo Con el tema De haber suspendido Mi tratamiento Tengo entendido Que en el momento Estabas solo ¿Dónde estaba tu familia? Uno Cuando tiene Estos momentos De depresión profunda Uno busca Estar solo Uno busca Estar solo Para cometer El acto Estil Yo busqué Estar solo Para cometer El acto Estil Vamos un poco Antes de este Suceso Que te llevó A la muerte Chester Tú fuiste Abusado Sexualmente Por un amigo De niño Desde los 7 años Hasta los 13 ¿Esto es cierto? ¿O no? Sí Ok ¿Qué relación Tiene este abuso Sexual Con tu Tiene que ver Con una cadena De incidentes Engramicos Que lo dramatizan Y tiene que ver Mucho con el tema Del karma Puesto que yo También fui un abusador En muchas vidas Anteriores Ajá Abre los ojos Del medium Y encontrarás La foto De tu amigo Y cantante Chris Corner Sí ¿Qué relación Tenías con él En vidas pasadas? Somos almas afines Fuimos hermanos En un planeta Distinto a este Hace millones de años En otro rol Otra línea de tiempo Otros cuerpos orgánicos Totalmente distintos A estos Un planeta llamado Tagak Parecido a la tierra Tengo entendido Que él falleció Un año antes Que tú ¿Qué sabes De su muerte? Exactamente Lo mismo Tenemos una tendencia Cargamos casi exactamente Lo mismo Él también fue abusado Sexualmente Él también fue un abusador Desde el punto de vista Del tetán Del espíritu Y también tenía Un engrama Por supuesto ¿A qué se dedicaban Ustedes en ese Planeta Tagak Que les generó Estos incidentes Karmáticos Y engramicos? No Realmente Nosotros hemos compartido Como amigos Como hermanos Como primos Como enemigos Como Es decir Encarnamos en familia De espíritus Pero la respuesta Más acertada Siempre es el básico Básico Y fuimos hermanos Y somos almas afines En vibración En Tagak Bien Pero su historia Con el tema De los actos hostiles Del que fue víctima Y que fue victimario No están relacionados Conmigo Nosotros tenemos Una historia Totalmente distinta Bueno Entonces hablemos Un poco de ti ¿Qué fue El origen De estos abusos sexuales De estos abusos sexuales Que sufriste tú En vida El origen Es que fui víctima Por una tendencia Cargada De karmas Muchas vidas De repetición Eso no pasó Pero en esta vida Si pasó En otras También También Repetitivas Y he estado Purificándome De los karmas Pero el gran problema Es que Aún después De estar purificado No me he podido Deshacer De engrama Es decir La purificación Cuando termina La purificación Es decir Cuando reviertes El karma Que puede demorar Millones de años En días de repetición Desde tu punto de vista O desde el punto de vista De los hombres encarnados Como ustedes Puedes que salgas Puede que salgas De la rueda Del sansara Porque revirtiste El karma Sí Pero el engrama Queda Es decir La clave está En deshacerse Del karma Y deshacerse Del engrama Para que sea completo ¿Qué tan eliminado Está el karma? El karma No siento Que esté eliminado Completamente Apenas Me estoy integrando Y Cuando termina La integración Es cuando te puedo Dar la respuesta Completa Antes de Pasar a eliminar Tu engrama De depresión profunda Quiero hacerte Unas pocas preguntas Rápidas ¿Este contacto Con esta fundación Y estos niños De casualidad ¿Te dio acceso A información Privilegiada Acerca de Redes De alto De alto o mediano Nivel En el cual Tu tuvieras acceso A esa información De esas personas? No Solamente nos dedicamos A ayudar a las víctimas Prestarles ayuda psicológica Orientarlas Para eso Para eso Para eso era la fundación Nada más Es cierto Que tú tenías Planes Porque eso es lo que se dice Pues en el nivel Conspiranoico Ya después de tu muerte Para exponer A todos estos pedófilos De la élite Y que por eso Te asesinaron No, no La idea siempre Fue ayudar a las víctimas Prestarles ayuda psicológica Y Socializarlos Darles apoyo moral Espiritual La única razón No hubo otra intención Es decir Esta fue una vida De purificación Para revertir el karma Y esos son De esos actos Que nosotros hacemos Para revertir Nuestros karmas Para purificarnos Sí Dentro de esa purificación Incluye tu carrera En Linkin Park Por supuesto Por supuesto Ajá Si no necesariamente La purificación Tiene que ser Enfermedades Tragedias También los actos Bondadosos Son una manera De purificarse Y revertir los karmas La industria musical Para la cual Tú trabajabas Tuvo que ver Directa o directamente Con tu su hijo ¿O no? No Esto es algo 100% personal Sí Esto es 100% Personal Abre los ojos Del medium ¿Qué relación Tenías con tu esposa Talinda Bennington? Fue mi hermana Somos almas afines En vibración En el antiguo mártir ¿Cómo era tu relación Con ella? Afinidad bien Afinidad buena ¿Te cuidaba? ¿Te protegía? Sin tantos antagonismos Estaba muy pendiente Como hermana Sí ¿Y de tu depresión En esta vida? De depresión Nadie me ha podido Cuidar Desafortunadamente ¿Tienes idea De dónde salieron Algunos tweets A las pocas horas De tu muerte En el Uno de ellos Diciendo que solo Te quería Por tu fama Y tu dinero Y que además Te engañaba Con Mike Shinoda Y otro Diciendo que Chester no se suicidó Sino que estaba muerto Antes de ahorcarse Y que se tienen Las pruebas ¿Esta información De dónde vendría? Twitters No lo sé Apenas me estoy Integrando Pero yo no tengo Nada malo Que decir de ella Sí, yo sé Quizás su cuenta Fue hackeada No tengo actos hostiles Con ella honestamente No hay mucho misterio En esta muerte Mi querido Chester Cuéntanos ¿Cuáles fueron Esos actos hostiles Que te llevaron A los abusos sexuales De niño De los 7 A los 13 años Terraforma Un planeta parecido a tal Un planeta parecido A la tierra También tuvo sus Su historia Donde el más fuerte Era el que sobrevivía Y hubo un rol Donde me Me etiquetaba Como un testro Tenía una Una principal atracción Hacer A las niñas bonitas Y menores Indefensas Tenía poder económico Y En contra de su voluntad Muchas veces Muchas veces Muchas veces Muchas veces Repetía la vida Me integraba Y no arrepentía Continuaba con ello Lo repetía Y lo repetía Muchas veces No me importaba Nada Ni nadie Solo yo No me siento No me siento orgulloso De ello Y si la descarga No es tan grande Es precisamente Porque como Chester Cometí muchos actos Bondadosos Que me han ayudado A revertir esto Pero lo relato Para que sea Más completo Para aprovechar este contacto Para mi beneficio Y ojalá Para el beneficio De ustedes De alguna manera Pero lo seguía haciendo En las diferentes vidas De repetición Incontables veces Sin arrepentimiento Y el poco arrepentimiento La ausencia de arrepentimiento Me obligaba A no salir De la rueda Del sansar Mantenerme En terraforma Esclavo de terraforma Pensando yo Que esclavizaba A los indefensos Y las indefensas Cuando era yo mismo Quien me esclavizaba A mi Y la misma terraforma Me esclavizó Esclavo del sistema Esclavo de la rueda Sin poder hacer Nada al respecto Sin arrepentimientos Pero guardando El acto estil Para mi mismo En el futuro Muy bien querido Chester Vamos a rematar Con el volcán Para que esto Nunca más te vuelva a pasar Amigo Bienvenido al volcán Policidoro Que con más de mil grados De pura candela Y puro fuego Destruye lo que le entregues Te doy la orden De que extraigas De tu vida Todos tus engramas De depresión De tus vidas pasadas Futuras Y de repetición Y todas las tendencias Que te quedaron De esta depresión Extraemelas Todas Desde la raíz Desde el básico Básico Y me las colocas Aquí En este bote de basura Que estoy colocando A tus pies Con esto es suficiente Tómalo con fuerza Y me lo vas a arrojar De una sola patada Al centro del volcán Con mucha fuerza A la una A las dos Y a las tres Arrojala Muy bien amigo Se fue Aunque tarde Para el rol Que dejaste en camino Pero no para los siguientes Donde no sufrirás De esto nunca más Gracias Finalmente Querido Chester Y con la poca energía Que le queda al Medium Cuéntanos Cuáles son tus planes Para tu siguiente encarnación No lo sé aún Tengo que integrar Gracias Muchas gracias Gracias también a ti Querido Chester Por toda tu música Tu arte Y tu talento Que nos regalaste A través de Linkin Park Un abrazo fuerte Y hasta siempre Hasta siempre Hasta siempre amigo Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte